Además de... No, no, por favor. Danos los piques, Nadia. No, vine, conté el chiste, pero ahora, ahora saben qué voy a hacer. Ya de paso voy a optimizar tiempo y me voy a hacer las compras. Me voy a llevar frutas y verduras. Empezá a tirar frutas, Nadia. Pero para eso voy a averiguar los precios, porque es importante, escúchame, hoy último día del mes. ¿Cómo te llamás vos? Sebastián. Sebastián. Me voy a guiar por vos, me voy a comprar algunas cosas para mi casa, que ya se me vació la heladera. Ahora, ¿cuáles son las frutas y las verduras que están de estación? Las que están mejorcitas. ¿Qué conviene comprar para hacer compras inteligentes? Ponele la naranja. La naranja, la pera. La pera. La pera, qué rico. ¿Qué precio, cómo viene? La pera está, dentro de todo, está bastante en cuenta. Está en cuenta. Ah, cómo está, sí, está en cuenta. Lo más baratelli, ¿qué más conviene? Mandarina. Mandarina, sí. A ver, para acercarme a ver cuántos, claro, 48, la naranja, 38 pesos. 38, sí, la naranja para jugo. Y después, verduras, por ejemplo, ¿qué viene bien ahora en esta estación? ¿La berenjena? Sí. Está viniendo linda. La berenjena, el boñato, ya. El boñato. Ayer me hice un boñato, ya se lo conté a Cata, me hice un boñato con una receta al microondas en 10 minutos. Me quedó buenísimo, ahora me voy a llevar unos boñatos, porque ya que aprendí a hacerlo, escuchá, me cuesta a mí. ¿La papa o el otro? La papa que siempre está... La papa es de todas las estaciones, pero... El boñato zanahoria, 48 pesos el kilo. Qué rico. El boñato zanahoria está allá. Ese es criollo. ¿El criollo? Después, como siempre, el zapallo. Le falta feria arriba. Uy, la zanahoria no viene. El puerro, apio, nabo. Mirá. Por ejemplo, si viene mi compañero Diego Jocas, que tiene un montón de ferias... ¿Lo has visto por acá, Diego Jocas? Comprano nabo. No lo hemos visto por acá. No ha venido, ¿no? No. Bueno, escúchame. ¿Qué le puedo recomendar al que viene poco a la feria? Por ejemplo, la lechuga. ¿Cómo está la lechuga? Que estuvo cara la lechuga por el tema de la sequía. Está bien, gracias a las lluvias que han venido. Él que es medio lechugita, le encanta comprar. Él es lechugita. Limón no te compra nunca, porque el ácido ya lo tiene. La lechuga, la lechuga. ¿Los limones? Los limones. Dentro de todos, todavía le falta un poco bajar, pero están ahí. Están medios caribe. Están medios caros. Bueno, tú sabes que limones, por ahora no. Vamos a aprovechar las cosas que están baratas. El brócoli, no te pregunte. Y la selga, decime, me interesa. Qué pereza lavar las selgas. Están lindas, gracias a la lluvia que han venido ahora. Antes estaban un poco duras por la sequía, pero ahora están tiernitas. ¿Y el calabacín? Las segas están muy lindas. Pará, me pregunta Victoria Zangaro, el calabacín. Ya de paso vamos armando la cena para hoy. Una sopita. El calabacín está lindo, está un poco elevado el precio. Medio caro, Victoria, si querés calabacín. Sí, está elevado el precio un poco. Y el zapallo, el otro. Está muy lindo. El zapazo, el zapazo. Está bien, está bastante caro. Vamos a buscar papa y boñato, Victoria. Podés ponerte, podés dar un guiso con papa y boñato. Pero qué buena, es muy buena la sopa de boñato. Porque te lo quiero. Y qué buena la pinta. Porque te quiero, te llevo. Pero Nadia, qué buena la pinta de la papa, tanto la blanca como la rosada. Buena papa, eh. Me dice Coco, la papa está impeca. Está impecable la papa, sí. La blanca y la rosada, 85 y 68. Y 68, están muy lindas, sí, son muy lindas papas. Bueno, te agradezco muchísimo, ya me diste tremendo panorama. Ahora me voy a hacer las compras y ya me quedo con verduras y frutas para toda la semana. Ahí tienen todos los tips. Muchas gracias. Todos los tips para venir a hacer compras inteligentes a la feria. Ah, qué rico. Es espectacular. Ay, mirá después atrás todo lo que tiene. Es todo. Es imprescindible. Es todo, qué divino. Buenísimo, Nadia. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.